Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las... Me encantó la película. A mí también me gustó mucho, pero... No más que tú. No, Diego, no. ¿Por qué no, mi amor? Diego, no, 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 por favor, no. Es que me muero de ganas de estar contigo, ¿tú no? Sí. Pero ya te lo había dicho antes. Pues, solo me acostaré con el hombre con el que me case. Sí, sí, soy un poco anticuada, pero es lo que me dice mi corazón. Entiéndeme, por favor. Es que acaso no confías en mí, ¿no? Ay, claro que sí. Pero es que para los hombres es muy fácil acostarse con cualquiera y después olvidar y... ¿Con cualquiera, Amanda? ¿Con cualquiera? Amanda, yo te amo. ¿No te lo he demostrado durante estos cuatro meses? Sí. Claro que sí, pero... ¿Pero qué? ¿Acaso piensas que... que qué sé yo, que quiero abusar de ti o algo así? ¿Eso piensas? No sabes cuánto me pesa esto. Pero si no confías en mí, es mejor que no nos veamos más. No, no, Diego. Déjame. Sí. Déjalo así. Como no le hablaste de boda, no quiso soltarte prenda. No hables así de Amanda, Luis, que yo la quiero. Seguro es porque es la primera que te dice que no. ¿Terminaste con Amanda, Diego? Sí. Después de cuatro meses de pasar la super. ¿Seguro? Solamente andaba atrás tu billete, como todas. Oye, tú no hables, no la conoces. Amanda es única. Pues si es única, cásate con ella. No, no, no. El matrimonio no se hizo para mí. Pero igual siento mucho haber terminado con Amanda. Ay, qué rico es ese el amor, Enrique. Ay, lo sé, lo sé, lo sé, nena. Y que el imbécil de tu novio salió corriendo entonces. El muy idiota se largó apenas le hablé de boda. Como quien dice, me va a tocar trabajar otra vez. Yo te dije que era un idiota con mucho dinero. Sí, qué horror. Trabajándome los cuatro meses para que me saliera con que termináramos. Amanda, si el tipejo te hubiera dicho que se casaran, ¿qué? ¿Me hubieras dejado? Ay, claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Si tú eras el único. Te lo juro. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Entonces, por eso ahora te voy a enseñar una nueva que me aprendí. Diego. Hola, Amanda. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Casarte? ¿Estás pensando en casarte, Diego? Esto no puede estar sucediendo. Pero si hasta ahora la conoces. Pero es que no necesito conocerla más. Amanda es una mujer increíble. Es más, ya lo verán porque pienso presentárselas lo antes posible. Pues tú dices cuándo porque yo sí quiero conocer a esta mujer. Yo también. ¿Qué les parece este fin de semana? Si siempre has estado enamorada de Diego, no entiendo por qué no se lo has dicho. ¿Y para qué? Si al fin y al cabo yo a él no le gusto. ¿Y cómo sabes? Ay, Susana. Desde que estábamos en la universidad salió con todas las mujeres del grupo de nosotros y a mí nunca ni me miró. Y ahora que trabajamos juntos lo acompaño a reuniones, a citas y nunca, Susana. Nunca me ha invitado a cenar a solas. Es lógico. Yo a él no le intereso como mujer. ¿Y por qué no lo invitas tú? Él siempre te ha visto como una amiga. Sí. Haz que te mire de otra manera. Se va a casar con esa mujer. Pero no se ha casado. Todavía estás a tiempo. No, Susana. Ya no hay nada que hacer. Él se va a casar. Nos invitó a Luis y a mí a comer con él. ¿Bueno? Ah, otra vez tú. Entonces, linda, ¿ya lo pensaste bien? ¿Cuándo vamos a salir? Mira, lo que pasó entre los dos fue un fin de semana maravilloso, pero ya lo olvidé. No inventes, preciosa. Mira, tal conmigo y yo te voy a convencer de lo contrario. Mira, no puedo verte. No vuelvas a hablar conmigo. ¿Ok? No quiero saber nada de pobretones. ¿No entiendes? No, espérate, espérate. Es que tengo una comida con Diego y sus amigos en dos horas. ¿En cuánto? En dos horas. Es mucho tiempo para mí. ¿Quién es? Diego. Tú tomaste tus decisiones. Tú tomaste tus decisiones. ¡Ya voy, mi amor! Hola, mi amor. Hola, mi vida. Vine temprano para ayudarte. No quiero que te abrumes. ¿Estabas con alguien? ¿Te pareció escuchar ruidos? Ah, no, no, no. Era la radio que la dejen sentida en la recámara. Ay, qué rico. Ven, ayúdame a bajar unos cubiertos que nos tengo ya. Sí. Dejame. No, no. Montserrat, Luis. Bienvenidos, pasen. Diego, te trajimos esto para celebrar. Perfecto. Vamos a abrirla ahora mismo. Oye, ¿y la mujer de tus sueños? Hola. Ella es Amanda. Te presento a Montserrat y a Luis. Hola. Amanda, pero qué bonito nombre. ¿Qué pasa? Parece que hubieras visto un fantasma. No, no, no. No pasa nada, mi amor. Sigan, siéntense. Yo voy a terminar el aderezo para la ensalada. Yo te ayudo. Soy experto en aderezos. Amanda, ¿no? ¿Y ese fin de semana que pasamos tan rico me dijiste que te llamabas linda? Suéltame. Contéstame. Sí, sí. ¿Qué más quieres saber? Así que le estás viendo la cara al buen Diego. Ahora sí, el burlador salió burlado. Claro, como él es el candidato perfecto para marido, como tiene todo el billete soltero y confiado. Pues sí, sinceramente sí. Y como yo no tengo nada de lo que él tiene, no quisiste volver a salir conmigo. Porque eres una interesada que solamente está buscando tener. ¿Y? ¿Y eso que tiene de malo? Mucho. Porque en este momento te voy a deshacer todo tu teatro y le voy a decir a Diego qué clase de mujer eres. Gracias. ¿En qué estabas pensando? En todo el tiempo que hemos pasado juntos. La universidad. El día que me llamaste a trabajar contigo. Y mira, estás a punto de casarte. Y yo nunca he sido capaz de decirte algo. ¿Qué? Algo... Algo que he sentido toda la vida. ¿Qué cosa? Dime lo que sea. Tú siempre me escuchas a mí. Quiero oírlo todo. Tú no vas a decirle nada a Diego. Dame una buena razón para no hacerlo. Para no decirle a Diego que todos tus desplantes de niña pura son una farsa. Si te callas, yo vuelvo a salir contigo. ¿Sí? Le vamos a pasar delicioso otra vez. Hago todo lo que tú quieras. Lo que quiera. Sí. ¿Y... a mí quién me asegura que vas a cumplir tu promesa? Amanda, perdón, pero me... ¿Cómo te volviste la blusa? Yo te presto una. Vino tinto, no, se mancha horrible. Venga. ¿Y? ¿Qué te parece Amanda? Venga. Venga. Mira, yo creo que esta te queda perfecta. No me voy a cambiar, gracias. Mira, qué pena contigo lo que viste en la cocina, pero no pienses mal de mí. Simplemente Luis y yo éramos novios cuando éramos adolescentes. No nos veíamos desde entonces, por eso, por eso nos viste dándonos... Ay, Amanda, por favor. No me creas una tonta, no nací ayer. Yo no sé tú y Luis que se traen, pero si es cierto, voy a decir una cosa. No voy a permitir que te metas con Diego. Oye, ¿cómo crees? Te estoy diciendo la verdad, te lo juro. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué cuando Diego los presentó no dijeron nada? Pues porque no nos reconocimos en el primer momento, por eso. Créeme. Montserrat, por favor, no vayas a armar un alboroto de todo esto. Yo no quiero que Diego se sienta intranquilo por algo que pasó hace tanto tiempo. Por favor. Quiero hacer un brindis por lo feliz que me encuentro de que hayas aceptado casarte conmigo. Salud, mi amor. Sí. Y también quiero brindar con ustedes por haber aceptado compartir conmigo mi compromiso con la mujer perfecta. Me costó dar con ella, pero existía y finalmente la encontré. Salud, salud. Montserrat, ¿no vas a brindar con nosotros? No. Y perdóname, pero prefiero irme. Montserrat, Montserrat, ¿por qué no te quedas a compartir con nosotros? Es mejor que ellos dos te expliquen. Montserrat. ¿Pero qué demonios le pasa? No sé. No sé. A lo mejor... lo que pasa es que la traes muerta. ¿Yo? ¿En qué mundo vives? ¿No te habías dado cuenta que Montserrat vive enamorada de ti? Ah, ¿sí ves? Ah, ya decía yo. Por eso se estaba portando tan rara conmigo. Es que una mujer enamorada es capaz de hacer cualquier locura. Incluso inventarse cualquier cosa para separarnos, mi amor. ¿Quién es el tal Luis? Hay un tipo que conocí en la playa hace poco cuando no fui con Diego. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que... le echaron la culpa a la pobre niña ingenua que sí está enamorada de ti. Sí, nos cayó como anillo al dedo. Ahora, cualquier cosa que ella le diga de nosotros, él pensará que lo inventó para separarnos. Perfecto. Vamos a celebrar. ¿No? ¿Es verdad que tú y Amanda fueron novios? Pues sí, es verdad. Y pensaba decírtelo ahora mismo. Hey, y tú, Montserrat, nunca me imaginé que por lo que sientes por Diego fueras capaz de intrigar en contra de Amanda. Ni yo me imaginé, Luis, que tú fueras capaz de ocultarle a Diego lo que tú y ella tenían. Explícaselo. Explícale lo que estaban haciendo en vez de estarle diciendo lo que yo siento. Luis, ¿qué pasa? Mira, ¡Contesta! Tranquilo, sí, tranquilo, amigo. Sí, Amanda y yo fuimos novios en la secundaria, pero cuando me la presentaste el otro día no nos reconocimos. ¡Pentes! Es verdad, mira, estamos muy cambiados los dos. Pues te felicito, Amanda. Vas a ser una mujer muy feliz. Diego es una muy buena persona. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Par de traidores, pero esto lo vas a ver Diego. y cuando entramos a la cocina nos dimos cuenta quiénes éramos. Me dijo que estaba feliz contigo y bueno, sí, yo le di un abrazo para felicitarla. ¿Y por qué no me dijeron nada cuando ella se fue? Pues porque Amanda pensó que te ibas a incomodar con los aspavientos de Montserrat. ¿En verdad que esta mujer quiere destrozarte tu matrimonio? Ella, ella está loca, yo no sé qué le pasa, se volvió loca porque te vas a casar. Ella jamás se había comportado así. De todos modos, me parece muy mal que no me hayan dicho nada. Sí. Tengo que hablar con Amanda. Tú escogiste tu camino para siempre este es tu destino. Ay, mi amor, qué pena contigo. Ayer estuve toda la tarde con mi prima Verónica y dejé el celular y como llegué tan tarde pues no te quise despertar. Esta mañana estuve en el banco. ¿Qué me querías preguntar? ¿Por qué no me contaste que fuiste novia de Luis? Ah, ah, eso. Pues mi vida porque como tu amiguita Monserrat armó tremendo escándalo en la casa no la quise poner en evidencia contigo. Como tú la quieres mucho pero lo viste con todo lo que pensó de nosotros. Perdóname, mi amor, pero yo creo que esa mujer quiere separarte de mí. Sí, sí. A mí también me extraña mucho su conducta pero igual debiste contármelo de Luis. Sí, 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 tienes razón. Es que al principio me turbé y después no le quise dar importancia y lo olvidé. Ay, mi amor, no te vayas a enojar conmigo. Perdona mi descuido, ¿sí? ¿Qué te parece si salimos mañana? ¿Y por qué no esta noche? Ah, no, no, esta noche no puedo, es que tengo que trabajar horas extra. Está bien, entonces mañana. Bueno, hasta mañana. Adiós. ¡Amanda! Hotel Gloria. ¡Amanda! ¡Amanda, ábreme la puerta! ¿Dónde estabas? ¿Perdón? ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Dónde estabas? Contéstame. Me dijiste que tenías que trabajar horas extras. Ah, me cambiaron la reunión de presupuesto para la próxima semana, nada más. Me fui a ver con mi prima Verónica, Diego. ¿Con tu prima Verónica? ¿Que ya noche que también traté de encontrarte y jamás te ubiqué, estabas también con tu prima Verónica en un hotel? No, me mientas. ¿Qué te pasa? ¿Puedes explicarme qué diablos hacías en un hotel de la calle 89? ¿Con quién estabas? Tú escogiste tu camino para siempre este es tu destino. No puedo seguir trabajando junto a Diego. No, no digas bobadas. No voy a soportar verlo casado y mucho menos con esa mujer, Susana. ¿Y tú cómo sabías que yo iba a estar allá? Al ver que hoy no tenía horas extras, acordé verme con ella para acompañar a mi tía Ernestina todo el día, hasta hoy. Por lo que veo, dudaste de mí. Pensaste lo peor. ¿Qué clase de mujer crees que soy yo conmigo, Diego? Amanda, Amanda, perdón. No, nada, nada, Diego. ¿Cómo te atreves a pensar así de mí? ¿Con quién creías que estaba? Dime. Vete. Vete. Vete, no quiero hablar contigo. Vete, Diego. Yo dudé de Amanda y me puse a espiarla. Pues me alegro mucho, Diego, que lo hubieras hecho. Pero estuvo mal. Yo, yo la traicioné, no confié en ella. Pensé que estaba con otro hombre. ¿Tú estás seguro de que estaba con la prima y con la tía? ¿Estás seguro de que ella te dijo la verdad? Yo no sé qué hacer para que me perdone. No tengo cara para ir a buscarla. Diego, ¿tú viste a la tía? No, no la vi. Pero por favor, no vuelvas a tratar de ponerme en contra de ella. Tú estás malinterpretando el abrazo que se dieron Luis y Amanda en la cocina. Yo me porté como un patán. Yo debí confiar en ella. Diego, Amanda y Luis no se estaban abrazando. Se estaban besando. Yo misma los vi. ¡Monserrat, ya no! Te vas a dar cuenta que ellos dos tienen algo. Tú mismo te vas a dar cuenta. Yo tengo que averiguar qué hay detrás de todo esto ahora mismo. Tus decisiones. Amanda, jamás pensé que tú y tú, Luis, eres una basura. No, Diego. Quedas despedido, ¿entiendes? Y a ti no quiero volverte a ver la cara nunca más en mi vida. Diego, Diego. ¡Déjame! Diego. ¿Qué te pasa? Tenías toda la razón. Amanda y Luis se burlaron de mí. Fue un tonto, un imbécil. Pero eso se acabó. Ya, ya, ya. Tranquilízate, Diego. ¿Quieres que andemos? Vamos a mi casa y te preparo algo rico de comer, ¿quieres? Si te pido de rodillas que vuelvas a mí Que seamos como antes solos tú y yo Solo dame una razón Para comenzar Una vez más Una vez más ¡Gracias!